Muy buenas internet santos, bienvenidos a este nuevo segmento de Fire Emblem Echo Shadows of Valentia. Lo dejamos exactamente donde quedó la parte anterior y estoy en este extraño menú. Que me dice que puedo hablar, examinar, moverme y menú. El menú es un menú, obviamente. Así que voy a probar a hablar, pero no hay nadie con quien hablar. Examinar. ¿Qué es esto? Ah, mira puedo explorar. Ah, no hay diálogo acá. Esta casa nos pertenece al abuelo y a mí. Ah, me voy a acercar. Leña. Aquí es donde partimos la leña. Emocionadísimo, lo sé. Ah, conseguí un hacha. Recuerdo que de pequeño solía subirse naranjo. Alguna vez me caí. El abuelo crió abejas. ¿Son graciosas? Sí, pero también tosudas como ellas solas. ¿Marcas de fuego? Ups, parece que el cliff se le fue a mano practicando hechizos de fuego. Interesante este concepto. ¿Qué más puedo hacer? Moverme. Ah, y el mapa cambia. Si el mapa solo está abajo, ok. Significa que la batalla de abajo es más o menos irrelevante en este momento. Plaza. Hablar. Ah, ok. ¿Y Soren? No es malo que el reino está siendo aburrido por la rebelión después de la rebelión. O sea que el reino está... I wish someone would come along and save us from ourselves already. ¿Qué es eso? ¿La madre Mila? Jeh. No podría gastar mis oraciones en una diosa tan utiliza como ella. Ok, por lo que estoy entendiendo, el reino está en la revuelta. El rey es un inepto y la gente ya no cree en la diosa. Bueno, si es un almo. Todos terminan con el entrenamiento de hoy. Me recuerda cuando solo era tan grande. Y ahora, mira a ti. Sir Meysen has certainly made a strong young man out of you. Yo digo Sir Meysen, pero la historia es que tu padre era un famoso general. General Meysen. Ha ha ha. ¡Haha! I always wondered why such a fellow would end up here. Then again, the woods around Ram have become dangerous as of late. Perhaps it's for the best that we have him. And you to keep us safe. Ok. Nunca hemos peleado o peleado por una cosa, y estamos a pagar por eso. La nobleza de toda valentia se hacía enviar vino de Mardán. Si queda alguna botella, debe ser una gran reserva. Un vino que mejore sus propiedades cuando envejece. Daría lo que fuera, aporto por una copa antes de que la madre Mila me lleve. Ok. Sabrían ustedes nomás qué puedo examinar aquí? ¿Delante pude con el hacha? No. Zanahorias. Ah, con tres zanahorias. Harina. ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Agua? Ah, pozo. Sin este pozo sería imposible vivir aquí. Y creo que eso es... parece que eso es todo, ok continuamos el trayecto vamos a la entrada ese sujeto ok, veamos que hay aquí primero mmm no, flechas flecha no hay duda de que Tobin ha estado aquí practicando el tiro con arco una tallala en la tallala hay un sentinela, ojo a visor, por si algo alguien se acerca una arrecada esta arrecada improvisada impide el paso de los bandidos que van a caballo un pan duro mmm, encontré el pan duro ama harina con la harina debe ser un pan blando esto quizás agregue a mi se nos fue la mano en la práctica de la esgrima ya creo que eso es todo vamos a hablar con esta gente discarga derecha discarga derecha sorry pal, pero aún no puedo confiar a un hombre con armadura full traumas de infancia que, traumas de infancia que sabes que te persiguieron hasta el cementerio se perdió se perdió se perdió se perdió no, si vino a buscar al abuelo mejor lo sabia ah, 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 ah ah, ah, ah ah, 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 ah mucho Yo soy Lucas. Hola Lucas. ¿Los qué? ¿Los que? ¿Los que? ¿No eres uno de los knights de Zofia? ¿Los knights? Oh, entiendo. Creo que eso significa que Ward no ha llegado a tu ciudad. En ese caso, por favor me lo agradezco por heraldar tanta noticia pero... King Lima IV uh, se murió. Se murió, se murió. Ay, nos mató el canciller. Nos mató el canciller, enserio. Oh, qué típico. Por supuesto. No. 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 Los libertadores. No. 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 Adiós. ¿Lo van a dejar ir? No, no puedes estar hablando en serio. No sabes... ¿Por qué no? Aln presenta un buen caso. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué? Bueno, al final la moral le hizo al Silver. Ok. Lo tengo que... Vengan todos conmigo a morir. ¿Cómo? ¿Cómo? Esplendida idea. Tal vez podamos estar impalados en los mismos territorios. Jajajajaja. Lo mismo de ellos. Sí. Obvio. Sí. ¿Vamos a entrar? ¡Grey! No tú también. Me también, Tobe-poo. Es mejor que esperar a Regal para llegar a Ram y matar Slash y nosotras. Podría ser un poco de pelear con ellos. Pero vas a... Quiero decir, una vez que... Tienes mis gracias, Grey. Y la entrega te invitó. En el final, necesitamos cada luchador que podamos obtener. Obvio. Obvio. Eh... Tobin, no tienes que ir si no quieres. ¿Por qué no todos tomas un poco de tiempo para pensarlo? Vamos a dividirnos por ahora y nos reunimos aquí después. Necesito ir a agradecer a mi abuelo y decir adiós. Ok. Entonces... Vamos a hablar con el abuelo. ¿Dónde se metió? ¡Grandfather! 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 Eh... ¿Esto no estaba ahí antes o sí? Me lo había perdido antes. ¡Abuelo! ¿Dónde estás? no, 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 nada por aquí, nada por allá, no, no está el abuelo, ok, nos vamos claro, está bien, hay que pelear por lo que cada quien quiera pelear no estaba, no, nos vamos ya chau, nos vimos Lucas, Grey y Tobin se han unido a tu equipo ok, tienes que ir sabes, supongo que no me interesa ir a seguir, la entrega está luchando todo por la Zofia, ¿verdad? siempre he querido ver el mundo y ahora es mi oportunidad, todo lo que tengo que hacer es no ser matado, fácil, ¿verdad? super fácil ok, moverme, vamos a salir de la aldea ¿verdad? ¿verdad? claro, eso es lo que hiciste de la aldea ¡Gracias! ¡Jajajajajaja! El cantar de Grey y ese otro sujeto Eh no, no creo A hablar de mí. Soy él mepaldra Aunque la admito hay alguna cosa en lo que están diciendo Cada vez como os siento que alguien me llamó a mí ¿Eso realmente has ido creelto, entonces? Bueno, he sido emergencia mira, sé cómo se suena Pero es la verdad. ¿Crees que es Celica? ¿Qué? ¿Celica? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Oh, por favor. Estas dos fueron inseparables mientras ella estaba aquí. Estas no teniendo nada de tiempo para nosotros. Creo que eso es verdad. Ok. Pero puedo sentirlo. Espero que esta jornada nos acompañe de nuevo. Vamos a llegar allá, pero hay enemigos. Pero hay enemigos en todo el camino. Pero hay enemigos en todo el camino. Pero hay enemigos en todo el camino. ¿Por qué nadie me escucha? Ok. Entonces vamos a dar la vuelta. Por aquí. Ah, aquí está. Oh, mira. Inventario, guardar, guías, opciones. Orden. Orden. Ya, aquí me muevo, ya. Hay enemigos más adelante. ¿Quieres atacar? Supongo que sí. Batalla, bosque de Mardan. Batalla, bosque de Mardan. Y si no quiero. Y si no quiero. Y si no quiero. Y si no quiero. Otra. Otra. Ok. Vamos a... Eso. Eh... Ahora sí. Ahora sí. Aquí. Y... Y... Esto remata. Esto vuelo es bueno. Luego no. ¿Tú estás donde llegas? También. Vamos Lucas. Ayú. ¿Para qué te pago? Bueno. Vamos. Vamos a encontrar a alguien. Ahí se le dure. Como lo que hace, nos Miradores tiene un buen de la punta. Ahora sí. Vamos. Vamos a encontrar a alguien. Vamos a encontrar. Pone un jugador, ok, oh, contra el de delante Tu contra ese Contra, contra, toma Tengo contra, no Sube No sé si le conviene Voy contra ya Ah, rico Ya, tu contra este Y que puedes hacerlo Salsa de campo Ah, hachazo Pa, pa, doble Ya, que no remata Pintla da ya Oh, que buena, que buena esa Oh, y tengo que ganar un po- Oh, que buena Me gustó este sistema Me gustó este sistema Guardar Queda uno, dos, tres, antes de ya ¡Perfecto! Dejámoslo hasta acá Muchas gracias por acompañarnos en esta parte de Fire Emblem Ghost Shadows of Valencia Volveremos pronto con más de este grandioso juego Espero que les haya gustado Espero que sigan viendo Si pueden, dejenle me gusta Si es que quieren Si es que no, no importa Ayude, no se va No, no, no se me hace falta Y cuídense mucho Espero que estén bien Y nos vemos pronto Esto fue Este fue Sebastián Contreras Y esto fue Shadows of Valencia Pam, 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 pam